Hola a todos, bienvenidos al canal Secretos de Cine con una nueva videocrítica. Ya sabéis, si queréis más videocríticas como esta, solo tenéis que darle a like o suscribiros al canal. Esta videocrítica viene por una petición que nos hizo David Boix a través de la plataforma X. Vamos a hablar sobre la película La Trampa. Nos lo pedía porque estaba valorando ir a verla. Esperamos que te sirva para valorar si quieres ver o no la película o si la has visto, pues bueno, para compartir tu opinión con nosotros. Por cierto, esta vez nos hago una crítica bocajarro porque no tengo a mi cámara habitual, mi chica, por cierto, un saludo. Y no me atrevía a hacer la videocrítica y en modo vídeoselfie. Cuando la vaya cogiendo el tranquillo y no esté mi súper estupenda cámara habitual, trataré de hacerla en modo selfie. Pero bueno, vamos al grano y a lo que nos interesa. La Trampa es la nueva película de M. Night Shyamalan, ya sabéis, el director del sexto sentido. Esta vez, digamos que utiliza una narración un poco más convencional de lo que suele ser habitual en sus películas. Que siempre son tramas un poco misteriosas, intrincadas, con giros a lo largo de la trama y al final... Bueno, aquí, a ver, los giros siempre van a estar presentes. Y sí, hay un giro, pero bueno, digamos que no llega a la espectacularidad, al nivel tan sorprendente, por decirlo de alguna manera, al que suele estar en otras de sus películas. Esta vez, la narración es un poco más convencional, juega a esto del suspense, ya sabéis, un género, por decirlo de alguna manera, que se puede decir que inventó el gran Alfred Hitchcock. No sé si se ve bien. Este señor, ¿vale? Este señor. Pues bueno, juega un poco a estas cosas y bueno, se puede decir que la película es entretenida. Que se puede ver que, bueno, los aficionados al género la pueden ver con gusto. A ver, aquí para nuestra opinión, y después de haber visto tantas películas sobre este género, pues bueno, realmente podríamos decir que una más. Una más. Nos ha convencido tres cuartos de la trama, más o menos, que es lo que se desarrolla de forma convencional dentro del género. El último cuarto, que es cuando empiezan a pasar, pues eso, el giro este del que hablábamos, y empiezan a pasar cosas extrañas. Ah, eso, a ver, no nos convence tanto. Vamos a intentar hacer la crítica sin spoilers. Pero bueno, digamos que en esta parte, lo que es la credibilidad de la película, empiezan a suceder cosas que realmente tienen que ver con que la película vaya por donde quiere el director. o el guión, pero que se escapa un poco a la verosimilitud, por decirlo de alguna manera. Suceden cosas que realmente si te pones a pensar en la realidad, no pasarían así, o por lo menos no serían creíbles. ¿Vale? Esto sin hacer spoilers. Entonces, digamos que esta parte no nos ha convencido tanto. Y la otra, pues bueno, tampoco es que tenga tanto peso como para considerarla una obra cumbre del género. Pero bueno, para los aficionados, y David Boyd, si quieres ir a verla, por supuesto, vete a verla. Vas a pasar un rato entretenido. Y luego, pues ya está el pedirle algo más, ¿no?, al género. Es más, en esta parte, que la película necesita que pasen cosas para que la trama suceda por donde sucede, resulta que el director, Shyamalan, ya sabéis, bueno, los que sois aficionados a su cine, ya sabéis que suele aparecer en todas sus películas, como precisamente hacía Alfred Hitchcock. Este señor. Lo que pasa es que Alfred Hitchcock era una presencia testimonial, simplemente aparecía, no hablaba. Él suele tener personajes con frase, pero es que esta vez su personaje tiene frase, no tiene unas cuantas frases y tiene una presencia más prolongada de lo habitual. Y curiosamente, su personaje es necesario para que pasen cosas que ayudan a que la trama siga. Por un lado, que, puestos a pensar más tarde, como que ayuda a que la película suceda por esos derroteros que no son tan verosímiles. Puntos fuertes de la película. La trama sucede en tiempo real. El protagonista acude con su hija a un concierto. Por cierto, ahora hablaremos del protagonista. Y entonces la trama sucede durante todo lo que pasa en este concierto, pues eso, prácticamente en tiempo real. Entonces en este concierto aparecen unas canciones escritas originalmente por la hija del director, que es cantante, y que hace un personaje en esta película que va más allá de la propia actuación en el escenario. Pero, bueno, que es encomiable que ella aporte canciones originales a la película. Aquí nos quedan dos cosas más de las que hablar. Hemos hablado del protagonista, Josh Harnett. Josh Harnett es un actor que está de vuelta, por decirlo de alguna manera. Lo recuperó para el cine. Christopher Nolan en Openheimer, de la que hablamos hace poco. Y, bueno, ya vemos que vuelve a aparecer en películas y escogiendo papeles arriesgados como este. Él dejó el cine de Hollywood porque se veía encasillado en cierto tipo de papeles y no veía que su carrera pudiese prosperar por ahí. Él no se acostumbraba a la vida de Hollywood, a ese ritmo de trabajo. Y, bueno, se apartó del cine por un tiempo. Y ahora parece que vuelve y, bueno, es encomiable que escoja este tipo de papeles arriesgados. Y aquí realmente su interpretación está muy bien. Ah, por cierto, la película guarda alguna sorpresilla. La investigadora del FBI, que lleva todo el caso, podría ser una o podrían ser dos o podrían ser gemelas. No, va, es una broma. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí dándole vueltas, me suena esa cara, me suena esa cara. Y luego al leer los títulos de crédito, Haley Mills, me suena ese nombre. Pues sí, la investigadora de policía es la niña, bueno, las gemelas, que era, bueno, era su personaje repetido, ¿no? De yo a Boston y tú a California, nada menos. Así que, bueno, presencia sorpresas también en la película. Y luego otra de las derivadas que salía de aquí es que la película sucede en tiempo real. Esto es un plus porque supone más dificultad para el director, pero, sin embargo, si se hace bien, se consigue un suspense, una intriga mucho más intensa que en otro tipo de películas. Aquí, bueno, esa parte, digamos que esos tres cuartos primeros de película hacen que sea interesante. Pero, si nos vamos a otro tipo de películas que suceden en tiempo real, la trampa está a años luz, por ejemplo, de otras producciones. Y a mí me vino a la cabeza Nick of Time, que aquí en España se tituló A la hora señalada, de John Badham, que el protagonista es Johnny Depp, donde la trama sucede en tiempo real, en un espacio más o menos reducido y delimitado, como es un centro comercial. Y siendo premisas similares, Nick of Time, a la hora señalada, es una auténtica obra maestra del género. Por favor, si no lo habéis visto, y David, si no lo has visto, te la recomiendo fervientemente, porque es un peliculón, de verdad. Y, bueno, también recuerda, o puede recordar, porque el protagonista es bombero de profesión y también sucede en un gran evento, en aquella ocasión en un partido de hockey, me parece recordar una película de Jean-Claude Van Damme, dirigida por Peter Hayams, que se titula Muerte súbita, pues también es otra película que juega un poco con un gran evento, un espacio reducido y trama en tiempo real, y que también es muy interesante. A ver, está mejor a la hora señalada, pero bueno, son dos muy buenas películas que, a mi parecer, pues están por encima de esta. Claro, las comparaciones son odiosas, pero ahí está la cosa. Al final tenemos que basarnos en algo para criticar una película, comentarla y, bueno, sacar nuestras propias conclusiones. Así que, bueno, te recomendamos estas dos películas, a ti, David, y a los seguidores de Secretos de Cine que estéis viendo esta videocrítica. Pero, bueno, también os animamos a que vayáis a ver La Trampa y, si la habéis visto, a que nos hagáis los comentarios que os parezcan oportunos. Y, por supuesto, si os ha gustado esta videocrítica y queréis más, dadle a like aquí abajo y suscribíos al canal. Y, por supuesto, si queréis más videocríticas, o sea, ver más videocríticas, tenéis aquí arriba, ahí los veis, pincháis y tenéis otras videocríticas nuestras para, bueno, que disfrutéis y nos deis posteriormente vuestra opinión. Desde aquí nos despedimos de nuevo y os animamos a ir al cine a ver las películas en pantalla grande, que se disfruta mucho más. ¡Nos vemos en las salas! ¡Chao!